Hace unos momentos les enseñé todas las novedades que va a llegar durante el mes de diciembre Si, todos los nuevos eventos, ya sea el evento del año nuevo y el evento de felices fiestas o navidad Pero muchos de ustedes siempre han tenido las preguntas ¿Y qué pasará con los regalos de la Free Fire League? ¿Qué pasará con los diamantes de los arbolitos? En fin, muchas personas siempre se preguntan muchos eventos que a veces no salen Es por eso amigos que el día de hoy vamos a ver algunos eventos que nos gustaría ver en este mes de diciembre Si, eventos como el regreso de la skin gratis de la Free Fire League O el regreso de los diamantes gratis O hasta todos los personajes que estén en el nuevo sistema Link Con esto les hablo del personaje Maro y otros personajes que todavía no están disponibles Cierto, ¿ah? Cierto Y no solamente eso, sino que también algunas cositas nuevas como una nueva tienda de oro Que no caería nada mal Y otras cositas más que a todos nosotros nos gustaría ver en la próxima actualización Es por eso que el video de hoy se llama Lo que todos queremos ver en la nueva actualización de diciembre en Free Fire Latam Y amigos, primeramente estamos en un evento donde podemos conseguir Si amigos, la skin de la Free Fire League que antiguamente nos prometieron ¿Qué fue lo que dijiste? Y a ver, para los que no se acuerdan En la Free Fire League, amigos, hubo una meta de espectadores que no pudimos alcanzar De hecho, habían cajitas de paredes glue y emotes Como lo que hicieron en la Free Fire World Series Pero lamentablemente, pues, no se pudo alcanzar nada de eso Entonces, lo único que nos regalaron simplemente fue los tickets Y nada más La verdad, amigos, que esto decepcionó a muchísimas personas Ya que esta skin estaba muy, pero muy buena Y de hecho, era una skin para hombre y mujer Como pueden ver, amigos, en las otras regiones están llegando por solamente recargar un solo diamante ¿Qué pasó, Garena? No me hables La verdad que muchos de ustedes me han comentado que quisieran que regrese De hecho, yo siempre les digo que siempre cuando no llegamos a una meta en la Free Fire League Automáticamente, Garena lo regresa de nuevo Solamente recordemos la anterior meta donde dieron el personaje Shane y el Tiburon Sin Que bueno, lamentablemente no se pudo llegar Pero muchas personas como yo los pudimos canjear al primer tiempo De hecho, con el tiempo, amigos, volvió a regresar y dieron todas las cajitas Ya sea la cajita de emotes a elección Sí, lo dieron gratis nuevamente Y también dieron las cajitas de pared glue a elección totalmente gratis Pero también, pues, nos dio un día de sorpresa Ya que Shane había llegado con todo su aspecto gratis Solamente por jugar Tienes razón lo que dice Y no solamente eso, sino que en un evento después también había llegado el aspecto Tiburon Sin Que la verdad muchas personas, pero demasiadas personas se pusieron muy contentas Ya que el aspecto Tiburon Sin había regresado totalmente gratis Pero lamentablemente no habíamos llegado a la meta Pero igual lo habían dado gratis nuevamente Cierto, ¿ah? Cierto Ahora, esta skin de la Free Fire League en la versión clausura La verdad muchas personas dicen que puede regresar en un evento de Navidad Yo espero que sea cierto Pero amigos, la verdad que sí es una skin muy buena Y yo creo que sí debe regresar Cosa que todos, creo que todos queremos que regrese Por favor, Garena, hazlo realidad Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo Bueno, en esto creo que todas las personas estamos de acuerdo Y es que el regreso de los diamantes a los arbolitos Y es algo que a muchas personas les encantaba Ya que conseguían diamantes gratis De hecho, no les voy a negar amigos Yo también conseguí diamantes gratis ahí Lo máximo que pude conseguir son de 30 a 40 diamantes Es por eso que a todos nos gustaría que nuevamente regresen los diamantes a los arbolitos Joder, claro que sí A ver, tampoco no pedimos que regalen diamantes en sí Simplemente que regresen los diamantes a los arbolitos Y ya, yo creo que estaría muy bueno y regresarían muchas personas al juego Y claro, obviamente si regresan los diamantes a los arbolitos Tienen que regalar los arbolitos en los eventos Pues sí, güey, no mames Y no me van a negar amigos Pero de hecho hay personas que me comentaron que llegaban a conseguir De 100 a 150 diamantes en un día Y esto era porque como ustedes saben Los arbolitos llevaban diamantes Y en todos los eventos siempre los regalaban Eso es verdad De hecho, si había un evento de navidad Siempre regalaban para cada persona de 5 a 10 arbolitos Y pues todo el mundo obviamente lo ponía en el lobby De hecho yo también ponía en el lobby Y a veces lo máximo que te podía tocar era de 5 a 10 diamantes Siempre y cuando tenía suerte Pero lamentablemente un día de la nada Simplemente quitaron los diamantes Y no nos avisaron No nos dijeron nada Solo lo quitaron y ya Es un insulto Golpealo viejo Golpealos a todos Actualmente Garena no ha respondido El por qué ha quitado los diamantes a los arbolitos Y todo el mundo algún día Espera su regreso Oye y no estaría nada mal Que en este evento de navidad Los arbolitos nuevos que llegarían Lleguen con diamantes Porque a ver No me van a mentir Que cada vez que siempre sale un nuevo arbolito Siempre que está en la tienda En la tan Pues nadie lo compra ¿Quién en su sueno juicio Va a comprar un arbolito Que ya no tiene nada? Ja 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 Pero bueno amigos Espero que en el evento de navidad Ojalá regresen los diamantes a los arbolitos Te estás volviendo un soñador muy bueno Max A ver amigos No tengo nada en contra del sistema Link De hecho como pueden ver Ya tengo todos los personajes Es decir Ya completé todo el sistema Link El único problema amigos Es que ya al tener todos los personajes Miren tengo hasta el nuevo personaje Iris Que de hecho ya lo pueden reclamar Todavía sigue disponible ¿En serio? Pues lamentablemente amigos Hay que actualizar esto ¿Cómo? Y es que sí Miren amigos Si bajamos un poquito más abajo Podemos ver que tenemos el personaje Maro Que hace 3 años que ha salido Y aquí en la tan Todavía no podemos tenerlo disponible Pi 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 ¿Qué pasa Garena? Amigos déjenme decirle Que hasta Maro es más veterano que tú Miren también tenemos el personaje Kenta Que ya tiene 3 meses Desde que ha salido Que iba a ser gratis También tenemos el personaje Homero Que está bastante bueno Y tiene una habilidad muy buena Y también tenemos la nueva personaje Luna Que déjenme decirles amigos Que en la región de Brasil Ya lo regalaron Miren amigos Aquí en la región de Brasil Ya me encuentro en Brasil amigos Y justamente viendo Tienen todos los personajes Homero Kenta Y tienen hasta el personaje Aymaro Si el personaje que en la tan Todavía no sale Maldito Brutu del diablo Y ya por último amigos La verdad que no encontré Una tienda actualizada Pero me gustaría Que al menos Llegue una tienda de oro Actualizada Con algunos emotes O algunas ropitas nuevas Ya que siempre nos dejan La misma tienda de oro Si la misma tienda de oro Que ya todos conocemos Pues la verdad En las otras regiones Siempre les llega La actualización de la tienda Y por qué a la tan No ¿Qué pasa Garena? Son basura Ahora quiero que me digan Ustedes amigos En los comentarios ¿Qué cosas te gustaría ver En la nueva actualización De Free Fire en diciembre? Hasta yo quiero saber Pero no sé